Muy bien, chavales y caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, sé que el título es bastante, uh, bastante potente, la verdad, bastante potente Es cierto, pero a la vez no es cierto Vamos a ver un poquito en contexto, ¿vale? En este caso vas a ver justamente por aquí el mensaje de Lungu Lungu es un filtrador bastante fiable de Rainbow Siege Que, según decía, iba a ser la última temporada que iba a estar filtrando cosas Pero, voilà, ya no lo es Que extraño, la verdad, cuanto menos sospechoso Pero bueno, en este caso hace casos minutillos ha puesto ese mensaje Y ha dicho literalmente eso Oye, estoy fuera de responsabilidades Pero lo que estoy a punto de decir es una conjetura basada en alguna prueba Esto lo estoy traduciendo, ¿vale? No es algo 100% confirmado Así que, por favor, no lo tome como algo real Porque podría estar equivocado Y aquí viene el bombazo, tremendo bombazo La verdad que me suelta que mi amigo Lungu dice Puede haber una temporada sin operadores en el año número 9 Actualmente estamos en el año número 8 de Rainbow Siege El año número 9 tendría el año que viene, obviamente, ¿vale? Y es una maldita locura Antes de seguir con el vídeo Decir que, como él ha dicho No es 100% real No es 100% confirmado No lo puede confirmar al 100% De que no vaya a haber, en este caso, operadores en el año 9 Por el hecho de que Ha sacado de ciertas pistas Esta teoría, ¿vale? ¿Qué teoría ha sacado? De que no va a haber operadores en el año 9 O en una temporada del año 9 Dice que no va a haber operadores, ¿vale? ¿Por qué? Según él, porque habrá visto algo A nivel interno, a nivel archivos Que le hace sospechar de que Va a haber cambios o algo ¿Vale? En este caso solamente he dicho eso Estaré bastante atento a todo eso A ver qué es lo que Bueno, a ver qué es lo que dice Con respecto a todo esto Obviamente esto me interesa Y bastante, la verdad El tema de que Si llega a ser verdad Gente, lo he dicho En este caso Él no lo confirma al 100% Si él no lo confirma al 100% Que es el que lo ha visto El que lo ha comentado El que ha insinuado esto Yo no menos ¿Vale? En este caso Vamos a guiarnos de por sí Por eso Si no es real Bueno, pues si no es real Pues seguimos con nuestras vidas Cada uno así con sus cositas Con su vasito de agüita Con su tal Ahora, ¿qué es verdad? ¡Hostias! Una temporada sin operadores Todo el mundo sabe O al menos todo el mundo Que ha sido jugador de R6 Desde al menos hace 5 o 6 años ¿Sabes lo que pasó? O sabe mejor dicho Lo que ocurrió Cuando no hubo operadores En una temporada Efectivamente Vino Operation Health ¿Vale? Operation Health fue una temporada En la cual Literalmente no hubo cambios A nivel de operadores A nivel de mapas Literalmente no hubo contenido Ninguno en el juego ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que hicieron Fue reestructural Como tal el juego Es decir Lo que hicieron fue Como si fuera un Reimbootage 2 Vamos a decirlo así Obviamente sin cambiar Ningún título ni nada Pero literalmente fue eso ¿Vale? Porque después de eso Empezaron a venir Muchísimas mejoras El juego iba mucho mejor Menos hackers Menos problemas Menos errores Menos bugs ¿Esto sería algo bueno Para R6? Pues a ver A nivel creador de contenido Es una castaña La verdad Yo recuerdo esa época Como una época Muy negra La verdad La época de Operation Health Porque literalmente fue eso Nos pegamos 6 meses Sin ningún tipo de contenido Imagínate A un creador de contenido Que no puede hacer contenido Ninguno de R6 Porque no saca Absolutamente Nada nuevo Obviamente fue algo Bastante oscuro Bastante feo La verdad A nivel de juego Es lo mejor Que le podría llegar a pasar ¿Vale? Porque podría solucionar Muchísimos errores Porque podrían meter Muchísimas nuevas funciones Por mil asuntos más ¿Vale? El tema de que Ya lo he comentado muchas veces Gente El tema de que igual Le podrían incluir O podrían cambiar El motor gráfico Que tenemos actualmente En R6 Pues yo creo que encima Ya no solo sería bueno Para nosotros Sino encima Para los desarrolladores ¿Vale? Que no sé con qué cojones Están haciendo todo esto Pero sería mucho más fácil Si cambiaran el motor gráfico Para que le resultara Mucho más fácil a ellos Hacer absolutamente todo Y así Obviamente ser más óptimos Estar todos mucho más optimizados Igual incluirían Algunas mecánicas nuevas No lo sé La verdad es que sería un poco Hablar por la verdad La verdad Así que esto no Tampoco voy a decir mucho Pero se viene Operation Health 2 Sería una locura La verdad Sería una maldita locura Lo dicho No creo que no vaya a haber Un personaje sin más ¿Vale? Eso de que No, no va a haber operadores En esta temporada ¿Por qué no? No Simplemente creo que Si no va a haber operadores En esa temporada O en una temporada En el año 9 Es por algo muy específico Vuelvo a repetir Esto lo ha dicho él Basándose en algo que ha visto Vale He visto esto Puede ser que no haya personajes En esta temporada ¿Vale? ¿Por qué? Porque igual ha visto Imaginar que ha visto Rainbow Sixthed En ese momento Sería una locura La verdad Pero bueno Gente Vídeo cortito Simplemente pues Pues lo dicho Me he enterado de esto Y voy a decir la verdad Lo he dicho O sea He visto muchísimas filtraciones Tengo que decir que a partir de ahora No voy a decir ningún tipo de filtraciones O mejor dicho No voy a enseñar ningún tipo de filtraciones La verdad Decir Pues si me apetece decir algo Lo voy a decir Ha habido problemillas Con Ubisoft España como tal Ha habido Ha habido Problemitas y tal Pero Ya sabe que es una persona de palabra Y si yo digo algo Lo cumplo Y como le dijo Ubisoft Me atengo a las consecuencias La verdad Bien gente Sin más No más el siguiente video ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Creeis que se va a venir Rainbow Six Siege 2? ¿Creeis que se va a venir Operation Hell 2? ¿Creeis que va a pasar algo Con respecto a Si no hay operaciones Si no hay operadores en esa temporada ¿Es por algo? ¿O es simplemente No? Oye Vamos a darnos un descanso Si fuera eso me parecería un poco vergonzoso La verdad Personalmente ¿Vale? O que de repente Uff es que sería muy loco La verdad No quiero pensar ni en eso No quiero pensar Lo juro No quiero pensar en ¿Os imagináis que a partir del año 9 En vez de haber 4 operadores al año Hay 2? Absurdo La verdad personalmente O sea Eso de que empecemos un juego Teniendo 8 operadores Nos digan que Oye Va a haber 4 operadores Pero es que así nos centramos En que los 4 sean útiles Luego sacan 4 operadores al año De los cuales 2 son útiles Y los otros 2 son una castaña Ahora que te digan No En vez de sacar 4 Vamos a sacar 2 operadores al año Es como Si me dijera Que es para meter mucho más contenido Vale Pero como sé que no es así Al menos Con todo lo que hemos visto Ha sido así ¿Vale? Siempre que nos han quitado operadores y tal Ha sido para incluir contenido No La verdad es que no Pero bueno Amigos Sin más ¿Vale? Dejamos por aquí el videito Ay Dios mío La verdad En cuanto he visto esto La verdad es que Coño Estaba jugando las Magic Aquí tranquilamente Y me ha saltado la notificación Así del Telegram de Lungu Y digo Digo Lo he leído todo en inglés Tal y cual Digo Espérate Digo Voy a introducirlo Digo No vaya a ser que esté Flipando un poco Digo Vale No, no, no Digo Efectivamente Es exactamente lo que ha dicho Pero bueno En este caso Como ha dicho Que no es 100% real Que no lo tengamos 100% en cuenta Porque puede ser 100% mentira ¿Vale? Aunque No sé No creo que vaya muy desencaminado ¿Vale? Sobre todo porque es Lungu Si me dice que es otro tío Otro filtrador No, ni puto caso Pero viendo que es Lungu Digo Vamos a tener un poquito en cuenta Lo que dice aquí mi amigo La verdad Aunque le meto una cosa Él dijo que no iba a traer más filtraciones A partir de la temporada número 2 Y de repente Ya no solo estas Ahí está habiendo bastante más filtraciones La verdad Pero bueno Amigos Vídeo cortito eso creo ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Es un bombazo La verdad Lo digo Es un maldito bombazo Y de ser verdad Es que no sé si quiero que sea verdad O no la verdad Porque claro Si quiero que sea verdad Es porque van a hacer algo En plan muy tocho ¿Vale? Como ya he dicho Cambiar motor gráfico Cambiar algún tipo De ajuste interno Que necesita De no hacer actualizaciones En dos meses Tres meses Y por eso tienen que hacerlo así Pero bueno Amigos Sin más No vemos en el siguiente video Y esto con más y mejor Adiós Sigan vivos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado Último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo